Buenas tardes, bienvenidos a esta cápsula informativa sobre Davos. Durante la ceremonia de inauguración del foro, el Cardenal Turkson leyó una carta de parte del Papa Francisco, que aunque no pudo asistir, expresó su posición y pidió a los líderes mundiales que se dan cita en el foro el asegurarse de que la humanidad sea servida por la riqueza y no regida por ella. El pontífice hizo hincapié en la importancia que tienen los distintos sectores políticos y económicos en la promoción de un enfoque inclusivo que tenga en cuenta la dignidad de toda persona humana y el bien común. Efectivamente, son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente, como por ejemplo en el ámbito de la salud, de la educación y de la comunicación, así como en muchos otros sectores de la actividad humana, y hay que reconocer el papel fundamental desempeñado por la economía moderna en estos cambios a la hora de fomentar y desarrollar los recursos inmensos de la inteligencia humana. Sin embargo, los objetivos logrados, aunque hayan reducido la pobreza de un gran número de personas, a menudo han llevado aparejada una amplia exclusión social. De hecho, la mayor parte de los hombres y mujeres de nuestro tiempo siguen experimentando la inseguridad cotidiana y no raramente con consecuencias trágicas. También mencionó que es intolerable el que todavía miles de personas mueran cada día de hambre a pesar de las grandes cantidades de alimentos disponibles. Y dijo que el crecimiento de la igualdad requiere algo más que el crecimiento económico, ya que además de esto se necesitan decisiones, mecanismos y procesos encaminados a una mejor distribución de la riqueza, así como la creación de fuentes de empleo y la promoción integral del pobre, por lo que exhortó a los asistentes en Davos a aprovechar los grandes recursos humanos y morales con los que cuentan y hacerse cargo de este desafío con determinación y visión de futuro, sin ignorar, por supuesto, los requisitos específicos, científicos y profesionales de cada sector. Hasta aquí la información, yo soy Gabriela Huerta, siga en El Financiero. Gracias por ver el video.